Hola amigos de buses y camiones, hoy nos encontramos en la tienda exclusiva de vehículos comerciales Volváen AMSA, mi nombre es José Antonio Chapilliquén, jefe de la línea y hoy vamos a mostrar dos unidades que tenemos, que es la Crafter Panel y la Crafter Pasajeros 15 más 1 donde vamos a entrar al detalle con ella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, esa es la parte externa de nuestra Crafter 15 más 1 para brisa que nos da una muy buena visibilidad Tenemos tres tomas de aire, el lado superior, intermedio e inferior Tenemos en la parte central nuestro logo imponente de los costados, tenemos nuestro faro con luces halógenas y tienes dos espacios, en la parte superior donde están las direccionales y en la parte inferior donde están nuestras luces bajas y altas y ese espacio en la parte inferior donde también podemos tener un pisado, podemos pisar para tener un mejor acceso al motor Bueno, ahora nos encontramos en la parte del motor de nuestra Crafter 15 más 1 Es un motor 2.0 de 4 cilindros en línea, con inyección como un rail Aparte, viene con 109 caballos y con 30 kilos de torque Adicionalmente, es un motor TDI, turbo diesel intercooler, es diesel petrolera, bastante económica Tenemos aquí, bueno, adicional, el tema de refrigerante, el tema, para ver el tema del aceite, para ver el limpia plumillas, para brisa El sistema de frenos, que en la parte baja tenemos los sistemas de seguridad de frenado que es el ABS, el ASR, están en la parte baja del motor Bueno, esa es la parte interna de nuestra Crafter 15 más 1 pasajeros Internamente viene con el equipamiento de lunas eléctricas del lado del piloto donde podemos controlar las lunas tanto del piloto como del copiloto Tenemos el timón hidráulico con airbag Con airbag, tenemos la consola central, que tiene el tacómetro, velocímetro Y tiene un indicador, que quiero resaltar, muy importante El cual, me indica a que cambio debo estar Algo más que quiera hablar de mi Crafter 15 más 1 Es el sistema de llave, que es una llave Que tiene un chip del tamaño, una lenteja Dentro del control, podemos manipular la apertura Tanto de las puertas delanteras, como solo la puerta posterior Para que pueda ingresar el personal, o las personas Algo que resaltar también aquí, es el tema de equipamiento Tenemos un aire acondicionado Nuestra radio, es una radio CD MP3 Entrada auxiliar, para el iPod, entrada USB Es una unidad que presta bastantes accesos de espacio Que son para trabajo Tenemos también espacios aquí en la parte superior El tapasol, nuevamente espacios aquí arriba Tanto en la zona del piloto, como del copiloto La luz en la cabina central Una palanca de 6 velocidades Más la de retroceso Hablando un poco de los asientos que hay en la parte de adelante Es la del piloto, copiloto Y un asiento adicional para una tercera persona Bueno, esa es la parte interna de nuestra Crafter 15 más 1 La parte interna posterior Son 15 asientos Más uno que es el piloto En la última fila quería aclarar que entran 4 personas Tranquilamente en la parte de asientos Los asientos tienen en la parte posterior de cada asiento Una especie de sujetador para paquetes, libros, revistas Los asientos son reclinables ¿No? Reclinables Los apoyabrazos Son también Se van hacia la parte final Para que no No tenga Nos cause de repente alguna molestia Tenemos también adicionalmente Aquí Del lado lateral Unas ventanas Bastante panorámicas Para que el pasajero pueda visualizar ¿No? Del ambiente De la zona De la ciudad O donde se esté dirigiendo En la parte superior Tiene las salidas Del aire acondicionado En la parte final En la parte interna Y en la parte inicial A los costados Tenemos las luces Para la iluminación De la parte interna De nuestra unidad Bueno, esa es la parte lateral De nuestra Crafter 15 más 1 Tiene distancia 5 metros 91 La distancia entre ejes 3 metros 66 Hablemos de nuestras llantas Tienen que tienen un perfil 255 75 Aro 16 Del lado lateral Podemos ver Nuestras lunas Que tienen una muy buena visibilidad Del lado lateral Y tenemos una luneta Aquí Que puede ser De apertura O corrediza Para lo que requiere el pasajero Tenemos En la parte delantera De nuestra unidad Los espejos En esos espejos Tenemos dos espacios Uno principal Que es el grande Que es el normal Y tenemos uno panorámico En la parte inferior Tenemos también direccionales Del lado lateral En los espejos Algo que quería mostrarles También es nuevamente La apertura De nuestra unidad Con la llave Con la parte central Solo abrimos Solo abrimos La parte lateral Lateral Y posterior De nuestra unidad Y no podríamos abrir La puerta Del copiloto Esto es Por seguridad Si recién le damos La apertura Total Ahí si vamos a poder Abrir La puerta Del copiloto Sin ningún problema Esto es por seguridad Tenemos un muy buen Acceso Del lado lateral De nuestra unidad Tenemos aquí Dos Dos seguros Que encajan Del otro lado Para evitar Vibraciones De la puerta En la parte posterior Podemos divisar Nuestros faros posteriores Que son bastante Amplios Bastante grandes No para que pueda divisar Las unidades Que vienen del lado posterior Tenemos Aquí El nombre De nuestro De nuestro modelo En este caso Crafter Que es nuestro modelo Tenemos lunetas Donde el pasajero Del lado interno Puede divisar La parte posterior Y en la parte superior Tenemos Nuestra tercera luz De freno Al aperturar Nuestra unidad Aquí en la parte posterior Tenemos Aquí esta manija Donde podemos abrirla Con la llave Ingresando la llave O Solamente Con un clip Del lado Intermedio Solo con ese clic Vamos a aperturar La puerta Del lado posterior Y la puerta Del lado Lateral Ahí Abrimos La puerta Del lado derecho Y ahí engancha Luego abrimos La puerta Del lado Izquierdo Que también Ahí engancha En la puerta En la puerta Tenemos Una especie De sujetadores Paqueteras Donde poder guardar Un objeto Triángulo de seguridad Botiquín Del lado derecho Tenemos La puerta Una apertura Del lado interno Donde también Podemos tener Un seguro Ahora Estas puertas También abren En 180 grados En 180 grados Tanto la puerta Del lado derecho Como la puerta Del lado izquierdo Ahora Aquí vemos Igual los faros ¿No? No No Se visualizan Igual Para que si hacemos De repente Una descarga Un pasajero O alguna emergencia O algo Igual podamos Divisar los faros Con las luces De auxilio Tenemos Los cuatro asientos De la parte final De nuestra Crafter 15 más 1 Y quisiera también Hacer un ejercicio Que de repente Por el El apuro O de repente Algún pasajero Quiere cerrar La puerta Y cierra primero La puerta Del lado derecho Esta No va a poder Cerrar Y no va a poder Malorar Nuestro logo Porque tiene Una especie De jeves Aquí Donde lo van a marcar ¿No? Y no va a poder Dañar Nuestra unidad Y no va a poder 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 Bueno, gracias a nuestros amigos De buses y camiones Por esta oportunidad De presentar nuestra Crafter 15 más 1 Pasajeros Recuerden La dirección es Avenida Benavides 5001 Surco También nos puede Contatar por la página web www.amsa.com.p El Facebook Y nuestro número El 717 9030 Gracias Amigos de buses y camiones ¡Adiós! 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 ¡Adiós!